hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy vamos a abrir a la figura de acción de jean claude van dan de la marca diamond select y cuando yo vi esta figura por primera vez yo juraba que era una figura de acción del personaje de frank dux de la película blood sport pero no esto simplemente es una figura de acción de van dan pero lo que me hizo pensar que era frank dux es esa cabeza extra ahí con esa expresión ahí gritando y la sangre las heridas y obviamente acá también estos boxers que usan la película pero como pueden ver en esta caja nada dice blood sport simplemente acá tenemos información que nos habla de van dan un poco de su historia y hay un poco de créditos ahí pueden apreciar todo eso por acá tenemos la marca diamond select por ahí tenemos acá una especie de logo con la firma de van dan por acá adelante tenemos lo mismo y por acá dice jean claude van dan deluxe action figure y desde que salieron las primeras fotos de esta figura los esculpidos de rostro como que no me convencían mucho a veces pueden que sean prototipos pero bueno ahora que tengo la figura en mano e igual no me convencen esos esculpidos mucho pero igual quise comprar esta figura no hay nada como analizar algo en vivo y en directo algo que tienes en tus manos y algo que siempre les he dicho es que yo colecciono nostalgia cosas que me dan nostalgia de personajes películas shows y obviamente que yo crecí con las películas de van dan blood sport kit boxing soldado universal y muchas más yo me atrevo a decir que soy más fan de van dan que de bruce lee y por esa razón compré esta figura pero creo que otra marca si va a sacar figuras de la película blood sport y estas figuras creo que las anunciaron mostraron los prototipos en el comic con 2023 entonces cuando salgan esas figuras obviamente que también las estaré comprando entonces este van dan nos viene acá con un par de sillas para recrear esa pose que le gusta hacer que obviamente lo hace en la película blood sport lo hace creo que más películas en comerciales nos vienen con dos pares de manos extras ya les mostré ahí la cabeza extra y también nos viene acá con estas botellas y este vaso que no me acordaba también si eran de blood sport yo juraba que lo había visto a van dan en alguna escena de alguna de sus películas ahí con una botella rompiendo una botella y luego me di cuenta que me estaba acordando pero de otra película ochentera donde el personaje si rompe una botella y es de esta escena clásica entonces lo que pasa con estas botellas es que a van dan le gusta hacer un truquito y por eso nos mandaron estos accesorios entonces no perdamos el tiempo y abramos esta figura ahí sale van dan ahí está ah miren viene con una base también muy chévere se agradece entonces una vez más vamos a liberarlo de su prisión de plástico entonces acá tenemos a la figura de Jean-Claude Van Damme de la marca Diamond Select y vamos a empezar con las cosas positivas la figura en mi opinión tiene muy buenas proporciones yo creo que han hecho un buen trabajo con lo que viene a ser la forma del cuerpo del actor las proporciones de las piernas, los brazos, todo eso se ve muy bien y lo que me gusta también son los detalles de musculatura, los abs, el torso por ejemplo acá en el brazo podemos ver detalles de venas todo esto de acá creo que también se ve muy bien acá en la espalda esto sí se ve medio raro y acá en esta parte del brazo no sé si eso es como una cicatriz o son brumos de la pintura bueno vamos a decir que es una cicatriz miren acá por ejemplo el detalle de las arrugas en los codos esto sí se ve muy bien esto creo que le va a dar puntos a la figura la mano también creo que está bien detallada ahí podemos ver venas, arrugas esto también me gusta cómo se ve y acá los boxers también tienen ahí algunos detallitos interesantes su cinturón amarillo también tiene ahí algunos detalles entonces el problema más grande que le encuentro a esta figura es la pintura en verdad no me gusta mucho ese acabado hay algunas partes que pareciera que tuviera brumos acá en la espalda podemos notar eso también y miren acaso espalda no sé por qué me parece como si fuera una pista rota como si el piso estuviera roto ahí le han metido un puñetazo y le han roto la espalda en mi opinión hay algo que se ve medio raro ahí y parte de eso es la pintura la pintura de los boxers sí me gusta todo esto acá que es en color negro y las partes en color amarillo también se ve bien acá esto parece como si tuviera un wash acá en los puños parece que hay dos tonos de color de piel o es suciedad o son heridas pero el problema más grande lo encontramos acá en la pintura del cabello miren ahí todo eso esos huecos esto definitivamente no se ve bien miren acá parece que no terminaron de pintarle el cerquillo miren acá la pintura por la oreja esto definitivamente no se ve bien esto es una lástima y tampoco no ayuda que el esculpido del rostro no se parece mucho al actor tampoco y a ver dependiendo del ángulo creo que tampoco se parece a Van Damme como que tiene los rasgos y obviamente alguien que conoce al actor que ha visto las películas va a reconocer que esta es una figura de acción de Van Damme pero también al instante te vas a dar cuenta que este esculpido del rostro no se parece mucho al actor la pintura también se ve media rara ahí especialmente en las cejas y bueno acá vamos a analizar de una buena vez la otra cabeza esto como que se ve un poco mejor con respecto al esculpido me gusta la expresión y acá vamos a traer entonces la foto a ver qué tal queda yo creo que sí se parece un poco acá se han hecho un mejor trabajo pero lamentablemente también la pintura del cabello es horrible esto no se ve nada bien creo que lo que va a salvar esta cabeza es el esculpido del rostro los detalles ahí en los ojos la nariz la boca abierta los dientes todo eso creo que sí se ve muy bien entonces sí el problema más grande de esta figura es la pintura y mientras lo ves más de cerca es donde encuentras aún más errores creo que acá en el pecho le han querido dar efectos de sombra con la pintura acá en estas partes también y se ve más o menos acá en la espalda también puedo notar que han querido hacer lo mismo creo que dependiendo del ángulo la iluminación puede que funcione mejor ese efecto de sombras definitivamente algo que podemos argumentar y esto no son excusas y siempre me gusta hablar de esto es el precio de las figuras esta figura de Van Damme de Diamond Select está un promedio de 25 dólares y dependiendo donde la compres puedes agregar impuestos y envío creo que el precio más caro que he visto esta figura de repente es en eBay por 40 dólares con el envío incluido entonces podemos argumentar que nos están dando un producto basado en su precio y si lo vemos desde ese punto de vista la figura no está mal como digo tiene muy buenas proporciones bonitos detalles y obviamente que cualquiera que conoce al actor va a reconocer que esta es su figura de acción entonces este Van Damme está ahí en sus casi casi 17 centímetros que vienen a ser 6 pulgadas y media y un poquito más entonces llegó el momento de la verdad una prueba de fuego las articulaciones lamentablemente acá esta pierna ya me ha llegado un poquito floja pero bueno que vamos a hacer esperemos que se deje posar bien que pueda hacer ahí las patadas ya veremos y la cabeza acá puede girar ahí muy bien podemos hacer el 360 para adelante y para atrás yo creo que ahí es lo máximo esta figura tiene el double ball joint esta figura lamentablemente no tiene articulación mariposa pero sí yo creo que tiene buen rango un poco de movimiento a ver ahí tenemos articulación en la parte superior del bíceps doble articulación en los codos y acá las manos pueden girar podemos hacer este movimiento también acá el torso puede girar un poco podemos ahí pivotear más o menos la cintura puede girar ahí muy bien acá podemos jalar las piernas y sacarlas un poco de repente esto va a ayudar con algunas poses y obviamente que podemos hacer ahí el tremendo split y para adelante yo creo que ahí es lo máximo ahí para vamos a tener que hacer esto para las patadas y para atrás ahí es lo máximo pero igual acuérdense que podemos jalar podemos hacer algo ahí medio raro ya vamos a tener que ponernos creativos con las poses acá en el muslo no hay articulación yo pensaba mentiras 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 tuve que ir aplicarle calor con la secadora de cabello si podemos mover acá el muslo si tenemos doble articulación en las rodillas no hay articulación en la canilla y acá los pies podemos hacer este movimiento y podemos mover ahí para las zonas laterales no tenemos articulación en la punta de los dedos pero ahí podemos ver algunos bonitos detalles esta figura creo que si tiene buenas articulaciones que nos van a permitir hacer todas las poses clásicas del actor todas las poses que lo vimos hacer en sus películas entonces la figura nos viene con un par de manos extras tenemos un par de manos semi abiertas para ponerlo en poses de pelea y un par de manos para agarrar sus accesorios como dije también nos mandan acá un par de botellas y un vaso ah no que estoy hablando esta es la botella rota y simplemente esta es la parte de abajo disculpen estaba hablando de tonterías no puede ser como había mencionado esta figura también nos viene con una base y acá este va a entrar en este huequito de acá y nos mandan acá un par de sillas que tienen ahí algunos detalles creo que el acabado de la pintura si está muy chévere en estas sillas esto si se ve muy bien ahí podemos ver algunos detalles con textura con una bonita pintura marrón y amarilla y ahí lo tenemos a Van Damme haciendo su famosa patada de esta manera se ve muy bien y creo que no me opondría a tenerlo posado de esta manera en su display y ahí lo tenemos haciendo el famoso split y creo que la figura se ha quedado muy bien de esta manera esta es su pose clásica y obvio que esta figura nos tenía que permitir hacerla creo que la gran mayoría de coleccionistas que consigan esta figura lo van a posar de esta manera en su display porque en verdad se ve muy bien y entonces ahora le hemos cambiado de cabeza y estamos recreando esa escena cuando le tiran polvo en los ojos y está tratando de mirar sus manos en verdad creo que Diamond Select si pudo capturar la expresión que hizo el actor en esa tremenda escena esta cabeza que definitivamente le da mucha personalidad a la figura y ahí podemos recrear el famoso spin kick a ver quién se da el tiempo de hacerle ahí un stop motion quedaría bien chévere ¿Quieres hacer los nudos? ¡Vamos hacer los nudos! entonces ahora quería poner a Van Damme al lado de otras figuras de escalas parecidas obviamente para que vean las diferencias en tamaños y también para que vean algunas de estas figuras que he abierto recientemente así que no se olviden de chequear esos unboxings entonces acá tenemos a la figura de Van Damme de la marca Diamond Select como lo vimos prácticamente en la película Bloodsport definitivamente creo que estaban tratando de recrear ese look y lamentablemente creo que no te puedo recomendar esta figura creo que esta figura tiene muchas cosas a su favor pero también tiene muchas en contra empezando con la pintura y con esas cabezas creo que te recomendaría esperar a estas nuevas figuras que van a salir estas nuevas figuras creo que se ven un poco mejor en mi opinión no estoy seguro de su precio y hablando de precio ese de repente es uno de esos factores que puede influenciar tu decisión en comprar esta figura como dije esta figura está un promedio de 25 dólares más impuestos y envío dependiendo de dónde lo compres en mi opinión es un precio decente entonces si eres fan de Van Damme si eres fan de las películas de Van Damme y puedes pagar esos 30 dólares en ese caso creo que sí me atrevo a recomendarte esta figura en lo personal esta figura me va a mantener contento hasta que pueda conseguir las nuevas de la otra marca como dije me gustan mucho las proporciones los detalles los accesorios me gusta esa cabeza que está con la boca abierta y creo que definitivamente tiene los rasgos de Van Damme podemos reconocer al actor entonces si estoy conforme que esta figura se quede en la colección y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y bueno